y es que no es fácil a mí nunca me han gustado las despedidas las más dolorosas no lo vayas a asalar tampoco la parte de la grama supongo si venía en una hora aquí vamos a nosotros y diga ya no me fui te vamos a dar una gran celebración vamos a hacer una gran celebración si ella puede todavía es que la edición es de ella nadie la está obligando ella completamente ella nadie me quiere agarrar no usted se queda en vez de mí yo me voy en vez de usted perdón para que sea don johnny no me llevo en vez de ella está consolándole usted está innecesa ya me voy nunca ya me voy ya me voy no te crees la comida ni a la fuerza buena te vamos a poner una pala y te ponemos a trabajar pero como es para lo que vos querías ver y hacer no importa bueno la persona que inició el proyecto del punto los invita a Fajca si viene otro rato si viene otro ratito los invita a Fajca y los vamos de tú solo si la estela no se va nano llama y vemos si para la noche para la cena y como si vamos a ir si tal vez está lleno el restaurante puede decir que obtener dos opciones me la puedes decir nuestro lista todavía el próximo viaje que no se fue un contra especial para todavía poder decirle a tus familiares no estoy lista todavía denme más tiempo para pensarlo así de fácil puede ser el próximo viaje y si la oportunidad la perdí por entonces ni modo así es la vida es que mire camas usted cree en esas cosas de las oportunidades que hay una vez yo siento que si camas las oportunidades uno y uno las hace no te vayas 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 te vayas que le vaya muy bien el viaje ahí está un remolino otro remolino este es malagüero si le traía a partir del El pasaje es en Zahara 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 Y dice mira como el viejo oeste Para llevar las cosas Ajá Solo porque estoy aquí Miren Viejo oeste Yo hice esta piedra Yo Yo si quiero ir a la tierra Y como uno me ofrecen de nubo Estela Yo hice esta piedra y cuando yo voy a ir a la tira ¿Sabes cuál es el problema de la pobre Estelita? ¿De qué? Es que la misma familia quiere que yo vaya Le dicen no quiero que te vayas pero Si no no tuviera aquella bicha esperándolo Estuviera haciendo los puntiles para que no fuera ¿Cómo diciendo? ¿Cómo diciendo? No te vayas No, pero no Como pusiera pretexto No tiene gasolina Lo mismo que usted está diciendo O sea la familia no quiere Pero a la misma vez le dice que no vayas Le están como escuchando O sea es como que Es como que Es como que Es como que te está diciendo no te vayas Pero están como al lado de la puerta Y te están dejando el espacio Algo así Pero yo siento que mejor que ella tome la decisión No presionarla No, espérenme, 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 espérenme Espérenme, espérenme lo que le voy a decir Solo déjeme hablar Espérenme Lo que voy a decir Yo siento que mejor que ella tome la decisión Si irse o no irse Porque si ella se va Y le llega Y le pasa algo allá Va a ser decisión de ella Si ella se queda Y le pasa algo aquí Mejor que sea la decisión de ella O sea No está decidiendo por ella misma No está decidiendo por ella misma Si usted toma sus propias decisiones Usted sabe lo que va a hacer Ajá Por eso le digo que prácticamente Que ella tome la decisión mejor Vos tenés 21 años Ella tiene 30 hijas Ella necesita a alguien que la oriente Y que le diga Vos podés hacer esto Vos no podés hacer esto Ajá Usted te decide dale No, pero yo no le estoy yendo dele O quédese O prácticamente le estoy diciendo Que tome la decisión ella misma Que la saque de ella Para que ella tome la O sea Como te digo Si la mamá Si la mamá estuviera allá Y la mamá le estuviera diciendo Yo te voy a mandar otra vez Venite La decisión es de la mamá Pero bueno Es así es cierto Ella está bien Ella no le manda Allá solo tíos O abuelos A ver que debe tener En realidad Uno La mamá tiene que tener Así como usted Que está chiquitilla O sea 13 años La mamá Tendría que luchar con la mamá O ahí dice Allá pues pensaba Estar con la mamá Claro Si tu papá está ¿Qué va a hacer allá? Yo a mi 18 años Todavía necesito orientación Sí Tendencia La mamá Mira yo hay un reservatado Dice que tiene pan No le cuesta nada No le deciden Mire Yo le dije Ah no Trabajando panas Están trabajando No No Yo le dije Mire Por el próximo Ya Ha estado viendo la hora Esta la chiquita la idea de que ya está el futuro de ella y yo te puedo asegurar que la mamá y un papá mamá ya está unido ella va para algo que vaya a la escuela que vaya ella va como algo que ella no sabe no está acostumbrada te fuiste de mi vida te fuiste de la tele te fuiste de la tele yo soy 7 y medio yo soy 8 y medio como puede pasar ella se llama Bessy ella se llama Bessy usted cama 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 que vaya usted dice estaba señalando ahí estaba con la plaga por donde se fue hola no entendi nada vos se llama Bessy ella se llama Bessy se cancela se cancela se cancela se cancela la puerta se cancela se cancela se cancela se cancela se cancela si si se cancela se cancela vamos a la sombra mejor vamos a la sombra si pero vamos a mejorar la sombra aquí hay una onda mejor a la sombra porque aquí hace mucho mucho Comprometió a llevarlos a Faisca. Ajá, dice que el camarón ya comprometió a ir a Faisca. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Ya no, ya no. Me cambiaron la hora y yo pensé que ya habían dicho que ya no. No, a las 2 de la tarde. Y a las 2 se van a ir, no es que a las 2 de la tarde. No, a las 2 de la tarde. Yo no tengo. A las 2 de la tarde. La Daisy no se va. Ah, pues bueno, después di después puesta. La Daisy un tiempo así le metió en el que se quería ir, pero después... En la parrillada. Cambia la hora. Digo, cambia la fecha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como nos lo dicen, hay que sacar conclusiones. Pues sí, nosotros hay que decir para... Es que nosotros hemos metido, pues bueno. Por algo hay que servir de metido. ¿Por qué las herramientas íbamos a comer a Faisca ya? Sí, nosotros a guardar todas las herramientas íbamos. Vaya Celia, con esa trabaja ya trabajando, ni ganas de irse la van a dar para ella. No tengo nada de ganas de ir. Por eso mismo, con esto la van a quitar más. Es que no sé qué ir. Es que ella no lo está haciendo por ella, mi hija. Al 100%. Solo por el compromiso que ella dijo, que ella le dio la palabra y que tiene que cumplir. No es todo lo que estamos viendo. Es que ella prácticamente... Es que si hay alguien que ella estima a la abuela, que tanto le parece a ella. Bueno, a ella le parece a la abuela, porque la señora es más gay. Sí. Es cierto. Y la señora también le dijo que no se fuera a ir. Y ella también siente mucho dejarla. Sí, porque... Y la otra abuela de aquí también le dijo que no se vaya. Sí, la abuela. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? No, es que... La abuela me acaba de llamar y me dijo que las dos. ¿Cuál es la tarde? Las dos. Ah, es que las dos. Ella dos. Las dos. Ah, madre. Mejor decirle a tu mamá que ninguna hija. Yo tengo miedo, fíjate, porque mi camarón está insistiendo tanto que no. No, no, tampoco le echa la ensalación ni nadie. Sí, tampoco usted le echa la ensalación ni nadie. O sea, no hay que decirle el mal a otro tampoco. Una cosa es hacer para las cosas. Y otra es decirle el mal también a las dos. Es que tenemos la razón. En un momento le están diciendo que usted va a hacer esto. Es como que la está... Estaba evitando un gran problema, juez. ¿Qué cámara tiene? No, es que mira lo de la escuela. Se lo puedo asegurar 100%. Estas niñas tienen un modo tan bonito. Y si mejor nos hacemos a la sombra, porque este teléfono mucho está calentando. ¿Y entonces? ¿Y entonces, juez? ¿Qué vino? No se le va a hacer de la carne. Sí, yo le voy a dejar a la carne. Y sí. Estoy contenta. No se le va a hacer de la carne.